Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, espero que estén súper 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 bien Yo estoy muy contenta, muy feliz de traerles un vídeo nuevo, una nueva revisión Y espero que les guste mucho, ya que me emociona mucho este vídeo Y además al final viene con una sorpresilla, así que los invito a ver el vídeo y a quedarse hasta el final Para que se enteren de qué se trata Pero por ahora les voy a decir que se trata de cejas Ya pueden ver ahí un 1313 Y voy a estar contándoles acerca de un nuevo producto de cejas que estoy probando, que probé y me tienen un poco muy feliz Y quiero agradecerles también a Benefit por contactarme y haberme considerado para hacer este vídeo revisión Y entregarles mi opinión personal sobre este producto que es el nuevo lanzamiento de la marca Que es este lápizito que se llama Brow Counter Pro Yo lo voy a estar probando aquí en este vídeo y les voy a contar qué tal, cómo se usa, cómo yo me hago las cejas, la verdad Yo ya había probado productos de Benefit antes, pero ustedes saben que había sido porque yo me gané un concurso una vez Y ahora por primera vez estoy colaborando con ellos Gracias a ustedes también por ser siempre los que me apoyan y gracias a ustedes que Benefit me notició Así que vamos adelante con el vídeo Bueno, este es mi lápizito, mi Brow Counter Pro Ya Este, el mío es el tono 4 Les digo al tiro que se llama Brown Black Light Ya está ahí En la cajita viene el tono arriba Y trae dos cafecitos, uno más claro, uno más oscuro Y dos claros también en color piel, como pueden ver ahí Ya Y lo que más me parece interesante es que Uno dice ya, es un lápiz, pero no tiene la punta expuesta Si se dan cuenta Voy a tratar de hacerle más zoom Ahí, ahí super Ya, aquí yo bajé por ejemplo el tono más oscuro Y si se dan cuenta La punta no está expuesta, está puesta como en un plástico Ya Y cuando uno quiere sacar más punta Lo que hace es girar acá Si se dan cuenta, esas flechas que van hacia abajo Ya Y ahí el tono que estoy mostrándoles es este Es como el tono más oscuro Aquí también pone el nombre Brown Black Light Ahí se va girando Ya, este producto Dice que trae un gramo en cada color Ya Sirve para las cejas Y es un 4 en 1 Lápiz 4 en 1 para definir e iluminar las cejas Me venía también con un folletito Donde explican las instrucciones Y la aplicación Y además definen de qué se trata el producto Como les dije recién Es 1 en 4 pasos Dice que da cejas definidas con dimensión Y bordes destacados Ideal para cejas contorneadas Ya, por eso se llama Brow Counter Pro Y los beneficios Dice que Con un solo producto puedes contornear Los dos tonos más oscuros dan dimensión Y los más claros definen la forma Ya Y por último Es a prueba de agua 24 horas de larga duración Así que lo vamos a probar Entonces lo primero que se hace Como siempre es empezar con el tono más claro Al principio Ya siempre ustedes Cuando se vayan a hacer la ceja Independiente del producto Se pone el tono más claro al principio Y el tono más oscuro en el arco Ya, no se pongan el tono más oscuro Al principio y el tono más en el arco Ya Si se dan cuenta Casi siempre los productos vienen de a dos Ya, los productos en sombra O los productos en polvo Por ejemplo Yo aquí tengo el Brow 6 Lo voy a ocupar de espejo Ya, si se dan cuenta Aquí también tiene un tono más claro Y un tono más oscuro Que este es un producto Que viene en polvo y en crema Entonces Por eso vamos a empezar Por el tono café más claro Ahí lo vamos a deslizar Y Como les dije recién Sale la puntita Pero viene En un plastiquito Así que lo vamos a girar Pero le quiero hacer un zoom Para que se vea bien Y ahí va saliendo el producto Ahí ven Que salió un poquito más allá De la puntita de plástico Ya Me voy a empezar a rellenar La parte de adelante Que a mí Me falta mucho Ustedes saben Yo ahí Donde tengo Menos cejas Ya aquí Ahí les voy a ir mostrando También Cómo lo hago Y cómo se siente el producto Oh Pigmenta el tiro Hay que ir pasándolo Bien despacito Ya no así Muy Con poquita presión Quiero decir Y aquí con este color Se supone que se rellena Hasta el arco Ya mi arco Vendría siendo Si yo hago así Ahí empieza Mi inicio de la ceja Y a veces hago esto también Así que Ahí Y Mi arco Vendría siendo Si yo empiezo acá Ahí me hice la rayita Para que vean Y también vamos a ver acá Y el final Esta es la técnica famosa Para perfilar ceja Ya También desde el mismo Aleta de la nariz Hasta el final Ahí va mi final Mi ceja está Realmente bien en el final Así que ahí No voy a manchar mucho Lo que sí quiero hacer ahí Es contornerla Como les digo Tiene que ser No con mucha presión Porque el producto Pigmenta harto Había escuchado decir Que era como El Cap Brown Pero en lápiz Y sí Es como esa textura Entonces En el otro lado Voy a hacer lo mismo Para que vayamos Teniendo el resultado De una sola vez Aquí lo importante De cuando uno Se hace la ceja Independiente también De cualquier producto Es dar trazos Rápidos Y cortitos Se dan cuenta Como lo hago yo Y ahí se va rellenando Solito ¿Por qué? Porque la idea Siempre de cualquier Producto de ceja Es Ir haciendo Como si tuviera Más pelitos ¿Ya? Esa es la idea De rellenar las cejas Tienen que seguir El crecimiento De los pelitos Acá arriba Los pelitos van como Hacia allá Si se dan cuenta Lo estoy haciendo así O también van hacia arriba Y después cuando lleguen acá Se van a dar cuenta Que el movimiento Va a ser hacia abajo ¿Por qué? Porque el crecimiento De los pelitos Es hacia abajo ¿Ya? Ya yo corregí igual Algunos puntos Por ejemplo Con esta herramienta Que es un cepillito De cejas Típicos que vienen Los otros lápices O algo que ustedes Ya tengan en casa Y para En caso de que Si me quedaba muy grueso O algo así Siempre se puede corregir Con esto Es que igual Me cuesta un poco Hacerlo en cámara ¿Ya? Porque ustedes saben Que no me veo bien Tendrían que lo he puesto Lente de contacto Y eso ¿Ya? Entonces lo que hacemos Ahora Después de pasar Por el lápiz Cafecito Claro Vamos al oscuro Ya al más oscuro Y con este También hay que Descargarle un poco Más de producto Y ahí Y con este Entonces vamos A empezar A alargar Desde la curva Hacia afuera Mis cejas Son tan cortitas Que como que Ahí ya Termino En un santiamén Pero ven Se ven marcadas Se ven Muy distintas A como estaban Al principio A mi me gustan Las cejas Así bien marcadas Ya Así que yo feliz Con este tono Entonces Ahí ya terminamos Con los pasos De dimensión Ya Ahí están Súper Bien dimensionadas Y ahora Vamos a ir A los pasos Más claros Que es para darle Más forma Y contornearla Entonces Aquí si se dan cuenta Aquí dice Definer O para definir Entonces Este tono Que es de los dos De los claros El más oscuro Este vamos a ocupar Ahora Este es el paso Número 3 Para definir Lo que se hace Es pasar Debajo El lápiz Final Al arco Ya en esta parte Aplicamos El producto Y por arriba También Pero siempre Del arco Al final Ahí si se dan cuenta Bien Si se dan cuenta Ahí ya tengo Definido De los dos lados Con el producto Y Lo que supone Que hago ahora Es difuminar Ya lo voy a difuminar Con el dedito Dicen que si Se puede Además Igual yo ahora No estoy llevando base Pero también Se puede Difuminar Junto con Tu base O con una brochita Una brocha angular ¿Qué voy a hacer ahí? Ahí lo termino De hacer con La brocha Esto es como si fuera Un corrector Ya Porque siempre Viene ahí El tono De tu piel Un poquito Más claro Para que le de Luminosidad Y ahí queda Bien definido Pero Queda súper O sea Miren como queda aquí Me encanta Igual siento que Un poquito Más claro Que mi tono De piel Pero No me molesta Nunca va a ser igual A todos los tonos No es como una base Por ejemplo Pero como es Prueba Siempre vamos Ensayo y error Pero me encanta Es bello Entonces por último Ya que aplicamos La definición Les vengo a mostrar El último pedacito Del lápiz Que ahí tienen El que dice Highlighter O iluminador Ya entonces ahí Lo bajamos Y como siempre Giramos Y esta parte Se aplica En la zona Del huesito De la ceja O sea aquí Ya abajito Entonces aquí Vamos a iluminar Y obviamente Esta también También lo difuminamos Pero puede ser Incluso con el dedo Y se difumina Hacia afuera Ya Debajo del arco Hacia afuera Aquí lo mismo Entonces Debajo del arco Para iluminar Y difuminamos Hacia afuera No hacia acá Ya hacia afuera Hacia afuera Del ojito Y ahí quedaron Las cejas Bien marcadas Ustedes saben Que yo No me las hago Más acá adelante Porque bueno No me salen Y sería como muy falso Pero me gusta Me gustó mucho Como quedó Además Si ustedes hacen El ejercicio Como les dije Ahí está bien En mi ojo Y acá también Casi Creo que le podría dar Un poquito más Y ahí me pongo Mis lentes Me voy a sacar El zoom Y ahí estoy Ya lista Con mis cejas Muy bien Definidas Y contorneadas Gracias a este producto Brow Counter Pro De Benefit Cosmetics Que tan amablemente Me envió uno Para probarlo Para dar mi veredicto Si así Me encantan Nunca Ustedes saben Que yo tengo Varios productos De cejas de Benefit Como les he mostrado Y ninguno me decepciona Hasta ahora Mi favorito Sigue siendo el K Brown Este lo voy a seguir Probando obviamente Pero como si se dieron cuenta Es un poco Más complicado De utilizar A la primera Ya hay que ir manejándolo Aprendiendo Soltando la mano Viendo bien los colores Y definiendo bien Las áreas Ya Y además necesita Un poco más De tiempo Ya No así como Por ejemplo Un lápiz Como el Goof Proof O un polvito Ya Como el Broxies Que les mostré O el Gimme Brow Que es llegar y pasar Ya que también Se lo he mostrado Otras veces Este claro Necesita más tiempo Pero te puede dejar Unas cejas Súper Contour Miren la maravilla O sea Si tienen tiempo Y les encanta Andar con las cejas Así O como yo ahora El maquillaje Está súper natural Ya no tengo Ni siquiera delineado De gato Nada Solamente Un poquito de sombra Iluminado Rubor Y labial Entonces Se ven muy bien Mis cejas Ahí súper definidas Con los lentes Incluso Las cejas bien definidas Le dan otra Le dan el marco A la mirada Así que a mí me encantan Me encanta que estén así Bien marcaditas Y por lo mismo También estoy más Más que feliz todavía Porque tengo Una sorpresa para ustedes Y tenemos Un gran concurso ¡Yay! Así que ustedes Van a poder ganar Este mismo producto El mismo color El mismo tono Ya Les voy a dejar Acá abajo el link Donde tienen que ir A participar Que en realidad Es mi Instagram Voy a poner mi Instagram Aquí Les voy a estar subiendo La fotito Y ahí van a estar Participando Por este mismo producto Como siempre Igual que todos Los otros concursos Fácil de participar Y yo me voy a encargar De mandárselos A ustedes Espero Que les haya gustado Este video Este producto Lo pueden encontrar Tanto en los corners De Benefit Que están en Falabella Acá en Viña Se abrió uno hace poco Así que la gente de Viña También lo pueden encontrar Sé que hay en La Serena De Antofagasta En Santiago Obviamente En Temuco Al parecer No estoy 100% segura Pero lo pueden encontrar Por ahí O si no En falabella.cl También lo pueden Comprar Y lo pueden pedir Que lo manden A su casa Así que Los dejo Sin más que decir Espero que estén súper bien Que les haya gustado el video Y nos vemos En una próxima ocasión Chao ¡Gracias! ¡Gracias!